Música Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros el día de hoy en un programa más en perspectiva el último programa de este año 2019, es un gusto que nos puedan acompañar les saluda Karen Erazo, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo ha estado el tema de la economía muy andada, muy de frente, ha habido mucha afluencia, según todo lo que han dicho los expertos en tema económico ha habido buen movimiento económico en este mes de diciembre que aún no termina como recordamos también más de 160 mil trabajadores del estado el día de hoy inician sus vacaciones de fin de año así que va a haber mucha actividad también en los diferentes puntos del país esto va a permitir también que la economía siga fluyendo porque muchos van de paseo, muchos turistean muchos van a restaurantes o bien muchos prefieren pasar pues en familia hoy vamos a hablar de temas importantes, uno de ellos pues precisamente lo mencionaba cómo ha marchado desde que se dio el pago del aguinaldo hasta esta fecha con el tema de la economía en nuestro país bienvenido, gracias por acompañarnos, un último programa del 2019 en perspectiva don Leonardo Torres, presidente de las CONINIPIME incluso ayer o antier, ¿verdad? se tenía un encuentro con estudiantes universitarios hablando de cómo también ha sido el funcionamiento de los emprendimientos más de 10 mil emprendimientos en estos últimos días y esto pues hace que mucha gente tenga esperanza de seguir creciendo, creciendo bienvenido, gracias por estar con nosotros y atender nuestra invitación gracias Karen por invitarnos en este último programa del año estamos a pocos días ya de concluir el 2019 el tiempo vuela, como lo decíamos previamente nosotros ha sido 20 meses, casi dos años de mucho dinamismo mucho estrés diría yo, de punto de vista de buscar soluciones a la recuperación económica del país ha sido una tarea ardua, una tarea compleja y qué bien pues que el último día de este programa de este segmento de perspectiva hablemos un poquito sobre este esfuerzo porque pareciera que es un esfuerzo anónimo no, no es un esfuerzo anónimo hay que, si hay que felicitar a alguien si hay que aplaudir a alguien hay que aplaudir a todo ese tendido empresarial micro, pequeñas, medianas empresas pequeña, mediana producción agropecuaria y alguna gran empresa definitivamente que de una u otra manera no han contribuido a que llevemos a la economía a los niveles en que estamos cerrando este 2019 que si no ha sido por este esfuerzo sobre todo de las MIPIME y de la pequeña y mediana producción agropecuaria no hubiera sido posible llegar a estos números que nosotros estamos llegando en este cierre de años si hay que hacer una valoración sobre cómo ha sido cómo se ha comportado la economía del 2019 con relación al 2018 no cabe la menor duda que cualquier economista con conocimientos básicos te puede decir que la observación nuestra y los resultados de las variables más importantes de la economía de Nicaragua han reflejado una recuperación no de forma pareja no de todos los sectores pero sí los indicadores macroeconómicos por lo menos se han estabilizado y nos han permitido nosotros dirigirnos hacia el proceso de estabilización económica y de recuperación económica yo lo vivo insistiendo en estos temas por primera vez debo decirlo el Fondo Monetario Internacional hace ya algunas semanas lo decía de manera muy clara la reunión con nosotros de forma privada fue muy amplia y extenso el Fondo el equipo del Fondo casi tres horas de reunión con ellos en donde ellos reconocían en primer lugar el esfuerzo que se había hecho y qué bueno que lo hayan hecho si vos revisás el informe conclusivo final lo mencionas de una manera claro al estilo del Fondo de este equipo que venía de Washington en el sentido de que bueno nosotros reconocemos decían ellos el esfuerzo que han hecho ustedes la MIPIME el sector privado la pequeña y mediana producción agropecuaria pero también el esfuerzo que ha hecho el Estado por mantener los equilibrios por lo menos de las variables en donde el Estado interviene que son los equilibrios fiscales decían ellos gracias a las reformas que se habían hecho del Seguro Social y de la reforma fiscal última de marzo había permitido en alguna medida estabilizar los déficits que manejaba el Estado por la vida del presupuesto general de la Nación el déficit fiscal entonces ¿qué pasa? son decisiones difíciles en materia económica en materia económica cualquier decisión que vos tomás tiene ganadores y perdedores aquí lo que se ha tratado en mi juicio y analizándolo de manera muy objetiva y muy imparcial se ha tratado de afectar a la menor cantidad posible o sea que los perdedores no sean la mayor cantidad de sectores y personas ¿verdad? sino que sea en todo caso la menor cantidad y eso es lo correcto en política económica pero decir de que no van a haber perdedores no es así definitivamente ¿qué decirte? variables macroeconómicas tan importantes ¿verdad? que nosotros las mirábamos el año pasado como complejas y difíciles hoy la vemos ahí en los resultados ¿no? y te puedo mencionar sobre algunas para no aburrir a los televidentes de muchas cifras y estadísticas económicas por ejemplo el año pasado pues las reservas internacionales del país se cayeron ¿verdad? estuvieron disminuyéndose producto de que se hizo una especie de apoyo financiero medio salvataje al sistema financiero nacional ¿no? en donde se habían invertido una cantidad impresionante de recursos de casi mil millones de dólares eso lógicamente hizo bajar las reservas del país ¿no? sin embargo hoy estamos cerrando en el 2019 con casi cuidado un poco llegando a los 90 millones de dólares de incremento de las reservas internacionales brutas de Nicaragua que maneja el Banco Central entonces tenemos un país en donde ya las reservas aumentaron tenemos un país en donde gracias a la política de reducción del deslizamiento del 5 al 3 que acabamos de realizar en el mes de noviembre logramos darle quitarle gasolina quitarle la aceleración que traía la pérdida del poder del Córdoba entonces lo que hicimos fue disminuir esa velocidad en un 40% anual de tal manera que lo que hicimos fue darle al Córdoba poder y poder de compra poder adquisitivo que es lo que nuestro pueblo que todos los agentes económicos circulan en Córdoba o sea ganan en Córdoba gastan en Córdoba aquí son muy pocos los que ganan en dólares entonces esa reducción de la tasa de deslizamiento nos ayudó a que los por ejemplo todas las personas que tuvieran deudas en dólares se beneficiaran un 40% debido a la reducción del deslizamiento que es importante por el otro lado la tasa de inflación nosotros estamos cerrando con una tasa de inflación un indicador de inflación acumulada siempre de un dígito o sea lo más que pudiéramos subir por diciembre porque es inflacionario diciembre podemos llegar a un 5,8 casi 6% de inflación así vamos a cerrar las exportaciones de zona franca se incrementan 7% al cierre de este año las remesas se incrementan casi 8% este año algunos sectores económicos como el sector agropecuario ha reflejado crecimiento de casi 5% el sector turismo también está reflejando una recuperación yo creo que bastante importante sobre todo en este periodo que inició hace no sé si un poco más de un mes el periodo de cruceros en nuestro país y hemos visto pues el arribo de cruceros tanto por el por el puerto de Corinto tanto por San Juan del Sur y esto implica la llegada de más de mil turistas por cruceros que van a buscar las ciudades coloniales como por ejemplo en el caso de Occidente León los cruceristas buscan Masaya buscan Granada los cruceristas debo decirte que los cruceristas nosotros no los registramos como turistas porque no pernotan en Nicaragua pero como vos decís definitivamente generan importante consumo más de casi 60 cruceros en toda esta temporada y como bien lo decís vos el mínimo que a veces desembarca son mil setecientos en el menor de los casos serán 600 cruceristas que visitan determinados bares restaurantes artesanías o sea hay consumo hay dinero hay dólares ahí que se mueven por la vía del crucerista pero sobre todo hay imagen que se mueve ahí eso precisamente le quería mencionar y esto también deja en claro ante la comunidad internacional que en Nicaragua todo está tranquilo pues todo se está echando a andar todo camina para adelante todo está en paz y que pueden venir aquí pues Nicaragua sigue siendo uno de los países más seguros de la región pues no lo decimos nosotros lo dicen las estadísticas lo dicen los estudios los cruceristas siempre preguntan ¿cómo está? podemos ir sin problema a Salvador Allende o podemos ir a Masaya o podemos ir y la verdad es que no hemos tenido ningún problema gracias a Dios y se han movilizado libremente tanto los que entran por Corinto a visitar otros sectores de León a visitar el mismo León como los que entran por San Juan del Sur como señala que llegan hasta Masaya a visitar entonces ¿qué pasa? el turismo es uno de los sectores que más ha sido lesionado con esto y su recuperación es muy lenta ¿qué decirte? muchos dicen que el turismo va en caída libre que no sé qué porque no sé siempre leen las cifras como ellos quieren y pierden mucha credibilidad por andar leyendo cifras mal el año pasado nosotros cerramos con 544,4 millones de dólares todavía hay alguien por ahí que habla de 400 no sé dónde lo saca no sé dónde lo saca porque no tiene ningún instrumento para poder medir eso más que las cifras que se manejan a nivel global en segundo lugar en el 2019 nosotros apostamos a un crecimiento razonable ¿no? de 16 millones de dólares yo creo que era un poco conservador o sea que si cerramos con 560 millones de dólares nosotros miraríamos un ligero incremento de la generación de divisas de la industria turística ¿no? claro lo que ha empujado a la industria turística es gastronomía bar y restaurante la hotelería se ha mantenido con un nivel un poco más bajo de ocupación que incrementa en esta temporada alta en esta temporada alta prácticamente la ocupación de hotelería llega hasta un 70% y en algunos destinos casi el 100% como Pacífico Sur ahí incluís toda la San Juan del Sur Pacífico Sur es siempre hay una gran potencia a fin de año y está entrando muchos turistas vos los ves en la frecuencia de los vuelos los ves en el aeropuerto los ves en la frontera terrestre etcétera ahí vamos trabajando se ha hecho yo debo reconocer el gran trabajo de promoción que ha hecho la gente del Intur sin recursos en toda Centroamérica en Estados Unidos esta gente se ha movido promoviendo Nicaragua y sigue Nicaragua mencionada en las principales revistas internacionales etcétera como un destino turístico de suma importancia entonces en términos generales uno puede decir que la economía ya llegó donde tenía que llegar no lo decimos solo nosotros lo dijo el Fondo Monetario ya tocó ya llegó al final si bien es cierto vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto en el 2019 no estamos tratando nosotros que al cierre logramos llegar a un 4, 5 4, 7 y no necesariamente a un 5% de caída negativa del Producto Interno Bruto pero hasta ahí vamos a llegar sin embargo yo creo que una de las cosas que se vino trabajando durante este año y es muy importante e incluso se ha visto a través de aprobaciones de leyes a través incluso de la misma aprobación del presupuesto 2020 es cuidar el bienestar del nicaragüense ir viendo a medida de todas las posibilidades como se da ese beneficio de la estabilidad en el país a pesar de que que es un país que ha sido golpeado después de tantos años que estuvimos llenos de mucha tranquilidad de que teníamos afluencia de un turismo que teníamos un turismo muy bendecido y que había venido creciendo a raíz de los años y sin embargo pues se ha venido trabajando eso precisamente buscar como la población esté bajo un beneficio bajo una restitución de derechos ese es un tema importante porque también hay que reconocer verdad muy poco se reconoce yo decía que una cultura que ha perdido el nicaragüense dos cosas en reconocer lo bueno no solo ver lo malo y además en ser agradecido también verdad son dos cosas que en la cultura nuestra tenemos que seguir fortaleciendo el gobierno ha sido muy responsable en administrar sus gastos lo hemos visto en el 2019 y lo vimos en el presupuesto de los 2020 realmente ha habido una posición de administrar los gastos de amarrarse la faja para no generar gastos excesivos porque no estamos en condiciones lógicamente de soportar gastos excesivos la reforma fiscal realizada en marzo nos ayudó un poquito a cubrir ese déficit arriba de casi 240 millones de dólares verdad que más o menos era la meta que se había establecido la reforma fiscal fue un éxito sí cubrió la meta que se había establecido lo cubrió que se había dicho que no pero sin embargo están los resultados y sí cumplió su objetivo la reforma eso permitió en alguna medida cierta sanidad en el déficit fiscal y que no tuviéramos un déficit alto ni mucho menos y entonces también hay que felicitarlo porque bueno yo sé que los trabajadores del estado han dado su aporte han dado su aporte y lo van a seguir dando lo van a seguir dando no hubo aumento de salario mínimo en el 2019 pero se garantizó el empleo que algo súper importante ni tampoco va a haber en el 2020 pero el tema aquí el tema aquí es el empleo la defensa del empleo yo creo que es una de las partes más importantes nosotros lo hemos dicho siempre que vamos a la mesa de salario hemos dicho hay que no hay que destruir empleo de nada te sirve que vos aumentes salarios si vas a recurrir al desempleo que gana la gente de que después producto de algún incremento excesivo de salario vayas a destruir el empleo en este momento una tarea estratégica de nosotros en el sector privado y del gobierno indudablemente es empleo preservar empleo el gobierno ha preservado las casi 180 mil plazas que tiene el estado eso es sumamente importante hay algunas voces irresponsables que inclusive hablan de de que pudiera reducir el estado personal yo creo que eso es gravísimo porque tenemos una masa de desempleo de más de 200 mil que no lo provocó el estado lo provocamos nosotros el sector privado o sea todos esos desempleados son del sector privado y entonces lo que estamos haciendo en este momento es prepararnos para un 2020 un 2020 en donde ya los indicadores económicos nos dicen que ya la caída del 2020 y no solo lo digo yo lo dice el banco mundial lo dice el foro económico mundial lo dice la cepa lo dice el fondo monetario ya la discusión ya no es si vamos a caer arriba del 2 ya la discusión es si vamos a caer entre el 1 y decir bueno en 2020 posiblemente tal vez cerremos con menos 1 pero ya vamos el ascensor está subiendo o sea de menos 5 ya menos 1 y para el 2021 ya la discusión es que si vamos a crecer entre 0.5 o 1% o 1.5 entonces el ascensor ya pasó la línea negativa a pasar a la línea positiva las calificadoras de riesgo hace algunas semanas nos han dicho las calificadoras de riesgo que están en Estados Unidos en Nueva York nos han dicho dos calificadoras fundamentales FIT y Standard & Poor's de que Nicaragua sale de la estadía de negativo que estaba la calificación negativa a calificación de estable entonces las mismas calificadoras internacionales ya dicen Nicaragua es estable ya no es negativo Nicaragua el inversor que hace sus análisis para inversiones lo primero que se fija en eso que dicen las calificadoras de riesgo entonces ahí están creadas las condiciones desde el punto de vista de indicadores de calificaciones para que la inversión continúe aumentando en Nicaragua que es un rubro que tenemos que atender claro tenemos grandes desafíos ¿verdad? que tenemos que atender que tenemos que cubrir las MIPIP seguiremos trabajando como siempre la pequeña y mediana producción haciendo grandes esfuerzos este es un mercado que nunca ha sido desabastecido es un mercado abastecido usted va y usted compra lo que usted necesita y quiere el poder adquisitivo del Córdoba se ha mantenido claro pues una inflación de 6 que cerremos pues más o menos bueno claro afecta al índice general de precios pero se mantiene en términos muy estables y hay buenas perspectivas en las exportaciones también vemos el incremento de los precios del café vemos que el oro está repuntando entonces el sector pesca fue muy bueno pesca minería son muy positivos estamos trabajando para que el sector construcción empiece a caminar también que es un sector clave para generar empleo rápido el tema del empleo vuelvo a tomarlo para mí la importancia básica se han generado en lo que va 2018-2019 60 mil nuevos empleos producto de esa actividad emprendedora innovadora creativa de la gente y eso es importante más de 10 mil como lo mencionaste nuevos emprendimientos de todo tipo tenemos una lista detallada de todos esos emprendimientos y eso si bien es cierto que hace eso te saca el desempleo yo creo que hay algo que caracteriza al nicaragüense que el nicaragüense no es de quedarse como decimos popularmente con los brazos con los brazos cruzados se la rebusca y yo creo que esto del tema del emprendimiento pues ha sido el tema de salir adelante para muchas personas en este año sobre todo cuando hemos pasado un golpe super fuerte por la empresa privada con tantos desempleos en el país sin embargo muchos han visto esto también como una oportunidad para hacerse de su propio pequeño negocio si vos entrevistas la mayoría son jóvenes fíjate mujeres de estos emprendimientos yo andaba y ahora últimamente se ha desarrollado toda una una dinámica de que se crean kioscos en determinados lugares predios baldíos o que se yo y están aumentando en todo el país no solo en Nicaragua se ubican por cualquier lado el e-commerce o sea el comercio digital vos lo ves muy activo y la mayoría de estos jóvenes eran tal vez ejecutivos de banco porque yo no hablo con ellos y me lo dicen si me dice yo trabajaba en tal banco pero fíjese que me siento bien porque este es mi trabajo y de aquí estoy yo tratando de hacer algo como vos decís el pueblo nicaragüense lo que quiere es estabilidad tranquilidad para poder desarrollarse para poder generar esa riqueza que tanto demanda de Nicaragua claro va a llevar tiempo va a llevar tiempo hay que resolver los problemas que se tengan que resolver no tenemos por qué pensar igual es todo porque si no el mundo sería aburridísimo verdad sino que saber administrar esas diferencias con tolerancia etcétera porque hay que atender esas cosas también de cara a los próximos dos años que se nos avecinan que nosotros en el sector privado decimos que son los años más complejos porque son elecciones y en periodos electorales la economía tiene que calentarse un poquito ojalá vengan recursos para que crezca la economía eso quisiéramos nosotros pero yo creo que el gobierno ha sido muy responsable en no tomar decisiones excesivas de gastos que pueda descarrilar la administración correcta del presupuesto general de la nación entonces hemos visto un gabinete económico muy ponderado un gabinete económico muy sensato en ese sentido y nosotros seguiremos impulsando toda esta carreta y con todo el que se sume también siempre hemos hecho un llamado a todo el sector privado para que se sume también en esto el crédito está empezando a fluir ya los bancos están soltando más crédito porque quieren ganar más por supuesto y entonces vemos una economía que va caminando solo hay que circular en Managua o en los departamentos para darte cuenta que la economía camina uno se da cuenta rápido cuando la economía se está estancada claro seguimos mucho de manera errónea pensando en lo que teníamos en el 2017 eso ya es historia para Nicaragua ya la economía volvió a un tamaño más pequeño no el tamaño grande que teníamos de 5% creciendo durante más de 10 años ahora la economía pues tenemos que acostumbrarnos a unos crecimientos moderados del 2-3% cuando mucho sin embargo en Latinoamérica esa es la flota por así decir esa es la perspectiva de crecimiento porque disminuyó también el crecimiento en Latinoamérica desde el punto de vista económico entonces creo que vamos en el camino correcto con limitaciones con problemas pero ahí vamos en el camino correcto y nosotros estamos muy confiados en que 2020 va a ser un buen año con relación a 2019 porque 2019 si lo fue con relación al 2018 y tuvimos pues como vos lo mencionaste pues una base monetaria extraordinaria en diciembre solo de aguinaldo equivalente en dólares casi 320 millones de dólares que son como 11.060 millones de Córdoba tuvimos estamos teniendo ya un incremento de remesas para este periodo de 287 millones de dólares entonces tenés una masa solo ahí de 600 millones de dólares que no lo tenés en los 11 meses de enero noviembre y eso ha permitido que el comercio se dinamice que la gente se mueve en los mercados y los comerciantes están muy alegres porque bueno ha habido circulante y la gente está comprando y ahora con un Córdoba con un poquito más sólido pues entonces vemos buenas perspectivas definitivamente de cierre de año nosotros habíamos calculado 1.100 millones de dólares para navidad o sea noviembre y diciembre creo que lo podemos lograr esos 1.100 millones de dólares no están muy altos el año pasado logramos mil y algo con 100 millones más creo que que no están pegados en el cielo creo que lo vamos a lograr en enero estaremos valorando si logramos esa venta de navidad de 1.100 millones de dólares bueno muchísimas gracias don Leonardo gracias por acompañarnos verdad y recuerde que aquí también estamos abiertos felicidad a todos ustedes y a los nicaragüenses al equipo de Asamblea TV que hacen un extraordinario trabajo por difundir cosas buenas y bueno que pasen una feliz navidad prospero año nuevo a cargar batería porque hay mucho que hacer y mucho trabajo que realizar así es bueno muchas gracias nosotros nos vamos a ir a un corte informativo vamos a regresar con más aquí en perspectiva y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo es posible de que una quema con producto pirotécnico con pólvora es bastante grave, bastante riesgosa? Bueno, otra de las cosas muy importantes yo creo que destacar este año fue la capacitación y lo habíamos hablado en una entrevista anteriormente que yo le había hecho. ¿Fue la capacitación? ¿Y la capacitación que ustedes recibieron? ¿Qué? La sinapre, la sinapre, la sinapre, todo eso nos han dado y año a año nos capacitan, nos revivan las problemáticas que nos puede dar lo que es el uso y el manejo de lo que es los juegos pirotécnicos. Porque ahorita en este año se facilitaron. En octubre ya estábamos preparados. En octubre ya estábamos preparados recibiendo las capacitaciones tanto a nivel de Managua como a nivel nacional. La del punto de partida, la hora de partida se dio exactamente a un nivel global, a un nivel total de Nicaragua. Y de esa manera pues verdaderamente nosotros no tenemos que, agradecemos a la autoridad, agradecemos la apertura que nos ha dado el gobierno como comerciantes, como emprendedores que hacemos por cuenta propia, que es lo que nos ha venido a levantar lo que es la economía en el país. ¿Cuáles son los puntos autorizados aquí en Managua para que nos repita y hasta qué hora y cómo van a estar trabajando los días fuertes que nosotros llamamos? Los puntos autorizados en Managua tenemos lo que es Tierra Prometida que está donde fueron los antiguos jugados de Managua. Tenemos lo que es el Ministerio del Trabajo que está ahí, hay dos puestos a ambos lados, que son, ahí hay 21 puestos de venta. Ese es el Ministerio del Trabajo, tenemos el Parque Bartolomé, tenemos los mayoreos, tenemos lo que es el sector La Virgen, tenemos el Güembes en el costado sur del mercado Roberto Güembes, tenemos el cementerio periférico en el costado oeste, el cementerio periférico. Que incluso, y disculpe que le corto la inspiración, don Santiago, que me gustó ver cómo la gente que está vendiendo pólvora ahí en el periférico participaron ayer del ejercicio. Qué excelente fue la participación de la gente en el ejercicio nacional ahí. Fíjate de que a veces tal vez es malo meter cosas que no vienen al caso de lo que es referente a pólvora, pero la organización social que nosotros como vendedores pirotécnicos tenemos es bien grande. Es bien grande, la mayoría somos de este partido mayoritario que es el Frente Sandinista, y nos prestamos y estamos anuente a tener ese conocimiento de lo que es resguardar, salvaguardar vidas en su debido momento. Porque eso, cuál es la experiencia que nos dio el día de ayer, lo que se hizo en el periférico, lo que es el sector de la gasolinera hacia donde está la venta de pirotécnicos, es mostrarle al pueblo la necesidad del medio, la forma en que vas a atacar, a salvaguardar cualquier tipo de vida que se encuentre en riesgo en esos momentos. Es importante eso. Regresando al tema, ya te decía que tenemos lo que es el sector periférico y nos vamos al punto de Tizcapa. Tizcapa es el más grande, Tizcapa es el abastecedor de Nicaragua, desde ese punto se abastece hasta el último rincón de Nicaragua, a los puestos autorizados. En este caso atendemos desde las dos regiones, sur y norte del Atlántico de Nicaragua, hasta los puntos del Pacífico Oeste-Oeste de Nicaragua, siendo los puntos autorizados. Y de esta manera, pues, te decía también de que todos ellos han participado en la capacitación, en el entrenamiento, porque tal vez llegamos algunos a pensar, si esto lo vemos cada año, pero no, nosotros nos venimos a un refrescamiento y a la vez, no tuve el tiempo, estamos con el personal que ya tiene años de trabajar con nosotros, sino de que hay personal nuevo y ese personal tiene que tener el conocimiento debido y nosotros afinárselo en el terreno, afinárselo y en la práctica de cómo se hace el uso de los productos defensivos como es el extintor, el balde de agua, cómo manejar el producto con la delicadeza que se tiene que manejar el producto que es pólvora, que es un producto explosivo y de esa manera, pues, hemos llevado de la mano con las autoridades de la cual le agradecemos mucho la manera en que ha trabajado con nosotros. Bueno, excelente y además, pues, como ustedes se han venido organizando de manera responsable, ¿verdad? Le preguntaba por la hora, hasta qué hora van a estar ustedes atendiendo, por ejemplo, en el caso del 24 de diciembre, el 31 de diciembre. Bueno, te decía Karen también de que nosotros como abastecedores de Nicaragua a los puestos autorizados del país, hay momentos que nosotros tenemos un impas de quietud, de calma, ¿entiendes? Y pasamos horas tal vez sin hacer nada, pero si nosotros abrimos en los días normales, lo más tarde que abrimos es las 7 de la mañana, horas de cierre no tenemos porque atendemos hasta el último cliente que llegue. A veces estamos cerrando y tenemos que atender a un cliente. De esta manera también nosotros, como un puesto abastecedor de los puestos autorizados de Nicaragua, nosotros no hacemos ventas mínimas, nosotros de docenas hacia arriba. Eso se lo dejamos a los muchachos que están en los otros diferentes puestos. Y nosotros no tenemos hora, como te decía, de cierre. Cerramos a la hora que el último cliente esté, esté en el puesto que esté, no hay ningún problema. Tenemos una hermandad, una familiaridad en ese sector de Ticapa. Cero pleitos, cero discusiones, cero enemistades, pues, porque tratamos de ser familia. Y eso es, como familia, la tratamos de llevar bien. Quiero comunicarle también al resto, ya que estoy en este medio, ¿verdad? De que tenemos, como decimos, una baja dentro del sector de lo que es la pirotecnia. El compañero Dennis Luna, del sector del periférico, falleció el día de ayer. Hoy serán su cepelio en el cementerio periférico, para que algunos compañeros que todavía no se han dado cuenta, pues, ya tengan conocimiento y si pueden asistir, pues, que den una visita allá a los compañeros. Lamentable, ¿verdad? Es un compañero de los baquianos, que decimos nosotros, de los viejos en este, en esta venta, en este trabajo que nosotros tenemos. Y ya, pues, nos dejó y que Dios lo tenga en su reino, pues. Bueno, así es, ¿verdad? Y alguna otra cosa más, Karen. Bueno, muchísimas gracias, don Santiago. Bueno, agradecerle a usted, a todos los comerciantes, porque nosotros también siempre estamos llegando, ¿verdad? A los diferentes puestos, a buscar siempre la entrevista para ver cómo está todo. Y siempre nos reciben con mucho cariño, con mucho respeto, ¿verdad? Entonces, agradecerle y que ojalá esas ventas, pues, de esta fecha para adelante estén bien prosperadas. Muy prosperadas y, pues, el que tiene la posibilidad, ¿verdad? Que es bonito tirar su bomba y, a la vez, pues, llevar a los niños un poco de alegría, porque a los chavales les gusta. Sí, ¿sabes qué? La tradición no puede, no puede decaer. Este país tiene una tradición grande de que, a veces, oí el comentario, ¿cómo? ¿Queman el dinero? ¿Cómo lo destruyen? Pero es algo de que ya es una tradición, ya es algo normal como comerse un platito de arroz y frijoles. ¿Ves? Ahí eso, eso incluye ese tipo de actividades. Y, a la vez, pues, decirle al pueblo de que estamos en disposición de atenderlos y que Dios primero los atendamos a nivel nacional, a nivel de unos puestos autorizados que no tomen mucho auge en comprar a algunos que andan en camionetas, en carros. Sí, es muy bonito. Más en los departamentos que nos han estado haciendo daño a los puestos autorizados. Se meten en vehículos y, a veces, productos que no es de responsable. Es un producto que, a veces, o es contrabandeado o es un producto en deterioro y se ocasionan problemas. Ahí es donde se dan las quemas, ahí es donde se dan los malos manejos del producto y nos produce víctimas para que también se tengan conocimiento de eso. Hay que visitar los lugares autorizados. Tienen su rebaja, tienen la buena atención, que estamos para atenderlos con cariño y que Dios nos acompañe para que tengamos un final feliz. Así es, una buena Navidad, un feliz año nuevo y un bendecido 2020, ¿verdad? Bienvenido sea. Si Dios así lo permite. Bueno, muchísimas gracias. Trabajamos, Karen, discúlpame, trabajamos nosotros en Tiscapa hasta el 31 de diciembre. Ok, perfecto. Posteriormente, nosotros quedamos reseccionando los productos que se han ido en concesión y si no, pues el hermano que está por aquellos lados, mira, que no lo puede vender, pues se lo recibimos y de esa manera ellos sí pueden estar hasta el 6 de diciembre. Ya nosotros ya no lo hacemos. No es porque no tengamos autorización, sino porque hemos respetado ese trato, ese convenio de que ellos se quedan después del 6 hasta el 6 de diciembre y nosotros cerramos operaciones el 31 de diciembre. Qué excelente, porque así, ¿verdad? Siempre se le da la oportunidad al resto de compañeros que está dentro del mismo equipo, ¿verdad? De vendedores de juegos pirotécnicos. Sí. Muchísimas gracias, don Santiago. Muchísimas gracias también a don José, que hoy no pudo estar con nosotros. Aquí, pues, son bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Los dejamos con la programación de Canal 98, tu canal parlamentario. Gracias. 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 Gracias.